Esta semana en la Junta Vecinal del Barrio Fátima y la próxima semana, recordemos que es fin de semana largo, se empiezan las actividades el miércoles en el Quincho de AEC, Barrio Norte, que es calle María Elena Walsh, esquina... ya te digo, esquina Gasquet. Es del 14 al 23 de febrero. Y del 26 de febrero, ahí vamos a estar casi dos semanas porque tenemos feriados en el medio, y de la semana después del 26 de febrero al 8 de marzo, recordemos que el 8 de marzo seguramente es feriado, así que sería el 7 de marzo, jueves 7, vamos a estar en la Junta Vecinal del Barrio Nalauke. Bueno, fundamental es que tengan 12 horas de ayuno. Ya sea perro, perra, gato o gata, 12 horas de ayuno. Si es un gato, adentro de una mochila, un bolso con cierre, no suelto porque se puede escapar. La edad, a partir de los 6 meses ya están en condiciones de ser castrados. No es necesario que entren en celo o que hayan tenido cría una vez, no es necesario, se puede operar igual. Horario de llegada, es a demanda, no siempre se puede cumplir con todos, tengamos en cuenta que nosotros ahora tenemos reducido el personal a la mitad porque nos vamos turnando para tomar vacaciones. Y es de 8 y media hasta 11 y media se recepciona el turno. Y después ya quedan con las tareas que tenemos para finalizar. Después de ese horario no tomamos más turnos. Recordemos que cada animal que entra acá se lleva su comprimido y se va vacunado contra rabia. Comprimido de amplio espectro. No solamente abarca un tipo de parásitos, sino una variedad de parásitos y tenemos en estos momentos también comprimidos contra hidatidosis específicos. Y el que quiera acercarse para hacer una vacunación antirrábica, eso es una vez por año, hay que renovar siempre la vacunación antirrábica.